En mi habitación no estando a solas, con la pena que ya no estás En algún instante me recordarás, y si nadie verte por mí llorarás En este momento en esas horas, hay otra persona junto a ti Sin saber tu nombre, sin saber de mí, nadie como yo te hará feliz En mi habitación estando a solas, con la pena que ya no estás En algún instante me recordarás, y si nadie verte por mí llorarás Yo sé que más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó Y a ver si subiste es para las mías, pagaste malamente con traición Quizás un día a mí vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no Y yo no, 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 que no Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios y yo te olvido En mi habitación estando a solas, con la pena de que ya no estás En algún instante me recordarás, y si nadie verte por mí llorarás Yo sé que más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó Y a ver si subiste es para las mías, pagaste malamente con traición Quizás un día a mí vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios y yo te olvido ¡Suscríbete al canal!